hola qué tal de nuevo bienvenidos al canal de cromos y videojuegos hoy vamos con la apertura de estos packs de la colección tops superstars que incluye también cromos de la champions league de los mejores clubes europeos y vamos con estos dos productos que son la value box que tiene un precio de 25 euros 24 99 con 72 cromos 4 cartas fire a nice limitada en cada exclusivas en cada caja de estas y el hunger pack que son 32 cromos a 11 99 incluye mixtec paralelas exclusivas y tiene un 32 cromos estos dos productos los podéis encontrar tanto en la web de tops como en carrefour como en algunos kioscos la caja grande hobby está agotada en tops y no sé si la venden en algún otro establecimiento mal como siempre os dejaba abajo en la descripción del vídeo el check list de la colección y otros datos de interés de la colección pues nada vamos primero con él con la cajita pequeña i como veis aquí son cuatro sobres con ocho cartas por sobre he visto por ahí algún vídeo están chulísimas vamos a ver si tenemos algún a una suerte rachina stentley del chelsea las leyes están muy chulas steven gerard del liverpool daichi camada del frankfurt renato sánchez del paris saint germain en formato mixtic estas son las exclusivas de estos hunger packs gabriel jesús uncommon mason mount rabiot marquinhos y la leyenda andres iniesta muy chula no sé si alguna de ellas es limitada creo que no son todas normales y hay algunas que son normales y paralelas en tolado vamos a ver esta por aquí quiere decir que incluye tanto equipos de la champions como de la europa league y de la conference vale aquí veis que dependiendo de la competición que juega el equipo bien el logo romagnoli del alaccio lautaro martínez del inter fremki de john del barça una leyens de roe king que es paralela nuestra limitada pero tiene si de 50 tiene otro aspecto de la normal seguimos seguimos Lucas Borré Rudi del Real Madrid Prajín Díaz y Federico Valverde dos hombres más Oblak de Atlético de Madrid Timo Werner Ravenbach del Valle de Muniz Mystic de Phil Bowden Darwin Núñez Bryce Méndez Jeremy Frimpong Lucas Uchich y Karim Adeyemi decir que esta colección son doscientas cartas básicas más todas sus paralelas y las especiales vale Leroy Sané Jesús Navas wow una carta especial que se llama la 14 que si veis está cortada con el número 14 del Real Madrid de la Champions del año pasado no es tan invitada pero está muy muy chula y bueno está para mi colección de de cards del Real Madrid Final Boss de Sadio Mané también muy chula que tiene así un formato como de 8 bits como de videojuegos retro estas son bastante difíciles Patrick Sik Diego Goyota Rafael Leao y William Saliba pues esto es lo que ha dado de si el el Hunger Box vamos con la carta value con la carta value que aquí hay más cromos aquí son 72 y en la Hunger Box son 32 aquí tenéis en el canal la apertura de las cajas de los cromos y las cards de UEFA Competitions no olvidéis el vistazo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 aquí las paralelas son son distintas la Ichi Quemada Grabenbach que ya no se había salido antes Sterling Cristian Romero esta es la Fuego y Hielo exclusiva de estas cajas y suela también David Silva Ronaldo con el Inter en formato Legend Pablo Mandini Legend David Calabria y Luca Modric básica sobre bien sobrado veis que hay algunas cartas que vienen como dobladas bueno en fin la verdad es que es una pena porque es un producto que vale muchísimo dinero son 25 euros por aceptar cromos y que te vengan unas cartas así bueno Otavio Hurricane Elite Focus de Kevin De Bruyne Olivier Giroud Anselm Witzel Martin Odega Granit Saka y Federico Chiesa en básica estas Elite Focus creo que tampoco están limitadas Samuel Eto'o Samuel Eto'o Luis Díaz del Liverpool Steven Gerrard Legends Hielo y Fuego de Federico Valverde Mokuku de Ankaman estas es en formato verde Pepe Pedri David Neres y Sergio Busquets vamos a ver un poco más detenidamente estas de Hielo y Fuego están bastante bien son muy bonitas y por atrás toda la información vamos con más vamos con más Gerard Molero del Villarreal otra vez la carta 14 que tiene otro corte especial con el número 14 bueno pues nada para sacar Ricardo Carballo Final Boss de Dukhan Vlahovic bastante bien muy chula Yamal Muisiala Cuadrado Dimitri Payet y Gianluigi Donnarumma más sobres Kai Havertz Emanuel Neuer Alessio Maragnoli Gonzalo Ignacio en formato Fire hay 4 por caja como hemos visto antes 4 exclusivas por caja Lukaku Marcus Edwards Neymar Jr Dusan Tadic y Sandro Donali Ederson portero del Magran portero del Manchester City en la final de la Champions Cristian Romero Mateo Wendoussi del Olympique de Marsella otra rara del Tottenham Hotspur Cristian Romero Luis James Jude Bellingham leyenda de Xavi y Nick Sule me gustan mucho las leyendas porque bueno es una forma de tener creemos que con jugadores que a todos nos gustan en este caso Xavi y el Barça muy chula igual como hemos visto antes la última carta del paquete pues así doblada en fin Gonzalo Ignacio Yusuf Enesiri Lautaro Martínez Robert Lewandowski Uncommon en formato verde sin limitar Tiago Alcántara Navi Fekir Gianluca Makamaka y Leonardo Bonucci últimos dos sobres Enkunku Thomas Müller Chano Black Rodrigo Betancourt Perichic Gabriel Jesús Roberto Carlos Leyen esta la estaba buscando especialmente me gusta muy chula y Rafinha de Fútbol Club Barcelona último sobre Mohamed Salah Marcelo Brozovic Elite Focus de Pedri muy chula también Marcus Rashford y la última que nos quedaba de estas cuatro limitadas de fuego y hielo que vienen en estas cajas Lucas Uchich Rubén Díaz Aurelien Chomeny Antonio y Sergio Ramos bueno pues voy a organizarlas un poco y os hago un pequeño resumen de las cartas mejores cartas que nos han salido en cada producto buenas ya estamos aquí de vuelta vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha salido en estas dos productos están en la Value Box en la Hangar bueno pues las básicas son estas que tenéis aquí son las que tienen el fondo gris las cartas si veis aquí esta es la diferencia entre la normal entre la básica y la amarilla común si veis tienen el mismo número 27 Rajin Sterling y cambia tanto el fondo como la foto vale aquí tenéis un montón de Yellows que salen y luego vamos con estas Legends que también son cartas básicas igual están las Common Yellow que nos han salido estas dos y esas tres perdón y las Legends básicas que tienen como el fondo de Marble Gris vale para que las diferenciéis y ahora vamos con los especiales que nos han salido dos Elite Focus por Baruebox entre las dos cajas nos han salido una dos tres cuatro cinco seis siete no comunes estas son verdes son paralelas y no vienen numeradas vale verdes luego las raras nos han salido dos una en formato leyendo y otra en jugador normal son así azuladas tampoco están limitadas ni numeradas una Final Boss en cada producto Dusan Blajo Vicky y Sadio Manet las dos Mixtic del Hungerbox Foden y Renato Sánchez también sin numerar las cuatro fuego y hielo del Valuebox Suchich Gonzalo Ignacio Cristian Romero y Federico Valverde y en cada uno de los productos nos ha salido esta carta única que es cortada con el número catorce de la pasada Champions del Real Madrid como veis no nos ha salido ninguna numerada ni limitada creo que se salen más en las cajas normales pero como digo están agotadas en tops y no las he encontrado en ningún kiosco pues esto es todo no os olvidéis que os dejo abajo más detalles de la colección datos oficiales y no olvidéis darle a like y suscribiros para más novedades en las colecciones de cartas y cromos un saludo y hasta la vista